Con protesta frente a la Alcaldía ha iniciado la semana el Sindicato de Trabajadores de Ferticol reclaman del gobierno local su intervención a fin de impedir el cierre de la factoría Queremos recordarles que en el primer mandato firmó un acuerdo municipal para la inversión de Ferticol de 2 mil millones de pesos que no se cumplió después el Consejo Municipal aprobó otro acuerdo y tampoco se cumplió y él el 12 de octubre de 2010 cuando su campaña política firmó un documento donde se comprometía a defender a Ferticol La crisis de la empresa se agudiza ante el corte de gas, materia prima por parte de Ecopetrol Angustia que Ferticizante en estos momentos encuentra parada porque nuevamente a Ecopetrol le suspendió el servicio de gas O sea, en esas condiciones como siempre venimos manifestando una empresa que no tenga la garantía de su materia prima es imposible funcionar por eso hoy esperemos que en la reunión que se va a realizar en la ciudad de Ecopetrol la gobernación, el municipio que va a asistir y la administración de Ferticol tome las medidas pertinentes y le busco una solución al problema del gas para Ferticol El próximo 26 de junio en reunión con los acreedores se define el futuro de la compañía, ha dicho el presidente del sindicato ¡Gracias!